Música ok wow wow música wow 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 ¡Más que hermoso! ¡Ándale, ven! ¡Sí! ¡A ver, volquén la foto! ¡Mamena, ya! ¡Sí! ¡Volquén! ¡Ahí está la foto! ¡Está muy bien! ¡Qué divertido, Juan! ¡Qué tan... ¡Muy hermoso! No quiero que se me acerque mucho a aquella que viene atrás porque me moja. ¡Guarden distancia, por favor! ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¡Esperate!